La fama, el hombre es como la hierba del campo, la hierba crece, sale la flor y en la tarde se marchita, así es la gloria del ser humano. No creas en el aplauso, en la fama y en la popularidad, los que te adoran el domingo te van a crucificar el viernes. Es el momento de tomar en serio a Dios. Si has estado jugando a Dios o al cristiano y nada más el domingo vienes, entre semana ni la Biblia lees, a nadie le has testificado ni has ganado almas para Cristo, ayer tuviste una comida, otra comida o la semana pasada y desperdiciaste a ninguno de tus amigos, les hablaste de Jesús, ni les dijiste, me permiten darles mi testimonio de lo que me pasó en mi vida, etcétera, etcétera, ya tienes tú que tomar en serio a Dios. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. ¿Estás tú siendo testigo de lo que hizo en la cruz Cristo hace dos mil años? Si tú no eres testigo ante la gente que te rodea de tu familia y tus amistades, compatriotas, la que vende tortillas, en tu bufete jurídico, en tu carpintería, en tu taller de plomería, en tu clínica como médico, donde trabajas como enfermera, si tú no has testimonio a alguien de lo que hizo Jesús en la cruz, dudo que seas cristiano. Cuando les acabo de decir, toma en serio a Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca te conocí, nunca te conocí. Pero yo iba a la iglesia y eso, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Nunca hiciste lo que te mandé que hicieras. Fuiste una persona religiosa, pero nunca me seguiste, nunca tomaste estudios bíblicos, nunca te discipulaste, no te gustaba oír en el camino, las conferencias, los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Y ¿sabe una cosa? Que hemos llegado al final de la historia. La Biblia dice que Israel se convertirá, principalmente Jerusalén, sacaría 12, del 2 al 3. No veo que nadie apunte, pero yo creo que te lo sabes de memoria, que Jerusalén se convertirá en la piedra pesada, que será la chispa Jerusalén que inicie la Tercera Guerra Mundial. La Biblia dice que Jerusalén será la chispa, la mecha, por lo cual habrá una Tercera Guerra Mundial. Y ahí será alrededor de Jerusalén, en el Valle del Meguido, donde nos acompañaron a Israel hace algunas semanas. Es una planicie impresionante. Ahí se juntarán los ejércitos del mundo para poder destruir a Israel, apoderarse el petróleo del Medio Oriente, porque el Medio Oriente es la manzana de la discordia, donde si Rusia, China y Estados Unidos quieren controlar el mundo, antes tienen que controlar el Medio Oriente, porque en tres naciones del Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces, lógico, ¿verdad?, que sea el pastel que todos se quieren comer. ¿Y ya comenzó? Porque esto que acaba de suceder no se va a parar. Y hasta ahorita, hoy en la mañana, un portaaviones de Estados Unidos se dirige al Mediterráneo, a Israel. Esto va a arder, ¿verdad? China seguro va a aprovechar la oportunidad de invadir Taiwán. Corea del Norte va a aprovechar la oportunidad de invadir Corea del Sur. Irán va a tratar de bombardear o mandar a Hezbollah, el grupo terrorista, a que acabe con Israel, cosa que nunca lo va a lograr, porque antes estoy seguro que Israel va a bombardear las centrifugadoras donde producen el uranio-235, con el cual se fabrica la bomba atómica, que están a una orilla del Golfo Pérsico y están bajo el control en la zona de Elam, que la Biblia menciona, que pertenece a Irán actualmente. No, estamos en un mundo ya completamente desarticulado, donde ya hay que buscar a Dios con todo el corazón. Y todos ustedes que lo busquen, que se pongan cuentas con Él, que le pidas perdón a quien has ofendido, que te arrepientas de tus pecados, que dejes tu adulterio, que dejes tu fornicación, que dejes tu pornografía, es el tiempo de hacerlo. Viene Cristo por nosotros muy pronto, tal vez ahorita en la mañana, acabando el mensaje, una semana, seis meses no sabemos, pero millones de personas que se decían cristianas se van a quedar a la gran tribulación y van a sufrir como ustedes no se imaginan. Abran sus Biblias en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis y el capítulo 17. Quiero leer dos pasajes en los cuales hemos basado la mayor parte de las conferencias de esta serie, titulada La bestia que sube del abismo. Esta serie ha tenido como propósito determinar, definir, investigar quién es el anticristo, la naturaleza del anticristo. Será una computadora, como han especulado, otros dicen que es Barack Obama, a Francisco también dice que a lo mejor es el anticristo, el príncipe Felipe España, el yerno de Donald Trump, esposo de Ivanka, la hija de Donald Trump, han hecho tantos, han escogido a tantos personajes que sí es el anticristo, que sí es también Putin, etcétera, etcétera. Y es una investigación que comenzamos desde el Génesis a ver toda la historia de los imperios, etcétera, etcétera, Babilonia, como Estado, por aquí, por allá, que además contiene geografía, contiene historia, contiene filosofía, contiene teología, contiene escatología, contiene hermenéutica, contiene soteriología. Es una serie que abarca casi todas las disciplinas de la teología, de la historia y la geografía humana y también de la Biblia. Entonces necesitamos conocimiento, necesitamos ya saber informarnos y no solamente lo que ves en los noticieros, porque el 70% de las noticias son mentiras o están deformadas. Rápidamente les doy un ejemplo. Hace exactamente como, bueno, algunos meses, tres o cuatro meses, cuando vino la pandemia, cuando ya estaba terminándose la pandemia, el presidente Joe Biden, es un ejemplo, va a Arabia Saudita, porque se estaban quedando sin petróleo Estados Unidos, a rogarle al jeque Mohamed Salman, que es el mero mero de Arabia Saudita, que por favor produjera más petróleo. Y le contesta el jeque de Arabia Saudita, no vamos a producir un solo barril de más. Bueno, ocho meses antes, Biden le llamó verdugo y asesino y ahora viene a decirle, por favor produce petróleo, porque estamos en un gran problema. Luego Biden le pidió petróleo a Venezuela, virgen del socorro. Y así anduvo por todos lados. Entonces, viene hace aproximadamente como un mes y el presidente Trump había congelado los fondos de Irán para que no siguieran produciendo las centrifugadoras de uranio-235 y lograran desarrollar la bomba atómica, porque lo ha repetido el Ayatollah Khomeini, líder de Irán, porque en Irán no es el presidente secular, la religión es la que controla el Medio Oriente al revés del Occidente. En el Oriente es la religión, la religión, los irreligiosos son más importantes que los presidentes, menos Israel, que es la única democracia en el Medio Oriente. Entonces, comenzaron a tratar de investigar qué es lo que estaba pasando y el presidente Biden descongela hace tres semanas seis billones de dólares en un intercambio de prisioneros con Irán. Al descongelar los seis billones que Trump había congelado, es lógico, ¿verdad?, que ahora Irán, que financia al grupo Hezbollah, que está en el Líbano, al grupo Hamas, que es el que invadió el viernes, el sábado en la mañana a Israel, ayer. Estos grupos terroristas son financiados por Irán y el momento en que se les congelan sus fondos, pues los usan, ¿para qué? Para comenzar a programar ataques en contra de Israel. Porque quiere Irán, con odio jarocho, sacar a los judíos y echarlos al Mediterráneo. Y entonces le preguntan al secretario de Estado Blinken hace tres días y dice Blinken, esto está en las noticias, quiero ser un portavoz de ahorita del presidente Biden y decirle al mundo que nosotros no tenemos vela en el entierro, en esta cosa, etcétera, etcétera, y que el dinero que le descongelamos a Irán lo van a usar en obras humanitarias. O sea, es un chiste. ¿A qué grado de locura y de estupidez ha llegado el ser humano? O sea, ni Santa Claus le creería. ¿Cómo es posible que pueda decir eso? ¿Lo van a usar para obras humanitarias? Sí, pues mira lo que estamos... No han pasado ni tres semanas y mira nada más el dinero para lo que están usando en darles miles de miles de miles de armas al grupo terrorista de Hamas. Y como siempre, los que sufren es el pobre pueblo palestino. Porque como siempre, ¿verdad? Son los gobiernos, como en Irán. Los ciudadanos iraníes son lindos, ¿verdad? Y las iglesias cristianas están creciendo en Irán como no saben. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Palestina hay cantidad de familias lindas. En Venezuela hay cantidad de palinas lindas. En Cuba hay cantidad de familias preciosas. ¿Quiénes son los que están llevando la ruina al pueblo? Siempre ha sido esa historia. La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana siempre ha sido por la explotación del gobierno a los pueblos. Entonces, tenemos que entender lo que pasa para no hablar por hablar. Tenemos que tener un trasfondo claro, histórico, geográfico, sobre todo bíblico, para saber lo que estamos hablando. En el Apocalipsis 11, versículo 7. Y en el capítulo 17 de Apocalipsis también. Versículo 8. Encontramos los dos versículos principales de toda esta serie. Y siempre al comenzar cada conferencia de esta serie, inicio casi siempre con estos versículos para los que no tienen una idea o el trasfondo que estamos tratando lo puedan asimilar de otra manera. No puedo seguir predicando. Sobre todo cuando no traes ni la Biblia. Yo siempre he dicho, los que traen la Biblia, nos vamos en el rapto. Entonces, en Apocalipsis 11, 7, dice así. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos que se van a levantar durante el tiempo de la tribulación, la bestia que sube, ¿de dónde? ¿Del infierno? ¿Del Tartarus o del abismo? Porque la Biblia menciona tres prisiones que se encuentran en el centro de la tierra. No en Marte ni en Júpiter. En el centro de la tierra hay tres prisiones donde se encuentran en una, el infierno, las almas o los espíritus humanos que en su vida o rechazaron el mensaje o por su conciencia Dios no va a condenar a nadie al infierno, etcétera, etcétera. Pero en el infierno no hay demonios. Hay puros espíritus humanos. En el abismo están los demonios. ¿Se acuerdan cuando Cristo sacó los demonios del gadareno? Por lo menos más adelante, ¿qué le dijeron? No nos mandes al abismo porque es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo. Y en el abismo hay algunos principados satánicos y en el tartarus o en el abadón hay otros principados satánicos esperando ser desatados. Apocalipsis 9 para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Apocalipsis 11.7, este misterio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por mucho tiempo, la gente que lee esto asocia la bestia con el anticristo. Síganme con mucho cuidado. Y es un grave error. Porque el espíritu del anticristo no está en el abismo. El espíritu del anticristo, ¿verdad? Va a ser un hombre humano como tú y como yo. Y la bestia va a ser un principado satánico que va a entrar a la persona del anticristo, le va a proveer y a darle poderes sobrenaturales, inteligencia, sabiduría satánica, un poder diabólico. Y entonces el anticristo será una mezcla de un principado satánico que este principado satánico se encuentra ahorita en el abismo. Va a salir cuando el anticristo nazca y tal vez cuando cumpla 30 años porque va a imitar tal vez la edad de Cristo que es cuando comenzó Cristo en el ministerio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento comenzaban a ser sacerdotes hasta los 30 años. Y tal vez él vaya a hacer lo mismo y va a entrar al anticristo y entonces el anticristo va inmediatamente a dirigirse al Medio Oriente o va a surgir de alguna nación del Medio Oriente para firmar un tratado con los judíos de siete años de paz que él a los tres años y medio lo va a violar. Entonces la bestia es un principado satánico y la Biblia nos muestra que desde los primeros imperios de la historia hasta nuestros días todos los césares romanos Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Gengis Khan, Stalin, Nicolai Lenin, Hitler, Benito Mussolini, bla bla todos los dictadores, todos los hombres que han sido crueles, que han explotado a la gente, que han matado a la gente, que se han tratado como los césares romanos que ya casi bebían sangre, eran homosexuales, se hicieron llamar dioses, todos estos gobernantes a través de toda la historia han sido influidos, han recibido una energía que no era de ellos natural por principados satánicos. Lo vimos en Daniel 10 cuando los principados de Persia ocuparon el imperio persa, acabó el imperio persa, vino el imperio griego con Alejandro el Magno y vino un principado satánico, el de Persia se fue al abismo, el de Grecia vino sobre Alejandro el Magno, durante casi 11, 12 años Alejandro el Magno duró conquistando, muere Alejandro el Magno, el principado se sale, entra al abismo y alguno de esos principados que tuvo Asiria, Egipto, Medo Persia, Grecia o Roma va a ser el que va a entrar en el anticristo. Como lo sabemos, vayamos a Apocalipsis 17 y veamos la claridad de la Biblia para que el que tenga oídos oiga y este alimento es para los maduros que han crecido en la palabra de Dios y que no han perdido el tiempo leyendo otras cosas superficiales de la vida. Apocalipsis 17, versículo 8. En este capítulo 17 se describe a la gran ramera, Babilonia, que actualmente es entre la nación de Irak y la nación de Siria. Cuando vean ustedes en la Biblia, Babilonia, que comienza desde el capítulo 10 del Génesis con el primer rebelde humano, Nimrod, está hablando de la zona geográfica entre Siria e Irak. O sea, Siria e Irak no estaban divididos en el Antiguo Testamento, se unieron hasta el siglo XX cuando repartieron el Medio Oriente de los ingleses con la Liga de Naciones después de la, antes, un poco antes y al acabar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Juan está escribiendo durante el, durante el imperio ¿de quién? ¿qué imperio estaba en tiempos de Cristo? Romano, ¿verdad? A ver otra vez, primero fue el Asirio y Asirios y Egipcios, después vinieron los Medios y los Persas que es Irán, Persia en el Antiguo Testamento es Irán, después vinieron los griegos y en quinto lugar Roma. Entonces, cuando Juan estaba escribiendo esto, la bestia no existía, estaba en el abismo. Vean lo que dice, la bestia que has visto era, era, cuando Juan escribe esto, está diciendo esta bestia pertenece al pasado y no es, no está actualmente ejerciendo ningún poder en el mundo y está para subir del abismo. Entonces, hay un principado satánico guardado en el abismo que cuando el anticristo nazca y tal vez llegue a los 30 años va a entrar a él para dotarlo, influirlo, energetizarlo con los poderes diabólicos para poder llevar al mundo a un gobierno totalitario, arbitrario, política, económica, religiosamente a un globalismo dirigido por un solo hombre. Escuchen, el siglo pasado el mundo todavía no estaba en el nivel para ser gobernado por una sola persona, pero con la tecnología del siglo XXI por primera vez en la historia el mundo puede ser dirigido por un solo hombre hasta que hubiéramos alcanzado el nivel que tenemos actualmente de tecnología podía un hombre controlar el mundo y ese hombre la Biblia le llama el anticristo que lo más seguro es que ya nació a lo mejor está junto a tu casa. muy bien una vez que vemos esto tenemos que entender el mundo invisible espiritual del mal porque todo el mundo se encuentra bajo la influencia del maligno primera de Juan 5 19 cuando Cristo apareció en el mundo inició una guerra inició una confrontación contra entidades espirituales llamadas daimon que se tradujeron demonios y estas entidades espirituales estaban dentro de las personas y a unas las llevaban al suicidio a otros le daban fuerza sobrenatural a una mujer la encorvaron durante 15 años la joroba que tenía era un espíritu que tenía esa señora a otros los hacían ciegos a otros les quitaban el habla los hacían o tartamudos o mudos etc etc y Cristo comienza a enfrentarse a estas criaturas para revelarnos es lo primero que hizo Cristo cuando vino al mundo comenzar a mostrarnos que los seres humanos pueden estar influidos por estas entidades espirituales y como el mundo no entiende la conducta del ser humano sobre todo cuando se descubrió la psicología con Sigmund Freud a principios del siglo pasado pues una persona que tenía múltiples desórdenes de la personalidad pues don Pancho tiene una cara en la mañana tiene una cara en su trabajo y tiene otra cara en la iglesia o sea don Pancho tiene tres máscaras se porta de una forma en su casa de otra forma con sus amigos y de otra forma entre cristianos entre cristianos parece San Selmo esto se llama en la psicología desórdenes múltiples de la personalidad pero también le llaman esquizofrenia porque no hay otra manera de poder determinar una conducta irregular de un ser humano portándose de diferente manera otra persona por ejemplo es muy asustadista doña Carmelita y se encierra en su casa y se sube el camión y cree que todos lo están viendo etcétera etcétera y la calificaron como paranoia doña Carmelita es paranoica le dice el psicólogo o el psiquiatra tu problema está que tienes miedo de toda la gente paranoia sin saber que puede haber la posibilidad de que haya espíritu sobrando dentro de Carmelita y de Don Pancho también otra actitud verdad que es la que está prevaleciendo ahorita en el mundo quienes estuvieron detrás de la pandemia se les llama psicópatas sociópatas personas enfermas completamente que creen que eliminando miles de personas o millones de personas en el mundo vamos a sobrevivir porque ya no hay carne ya no hay arroz ya no hay pollo ya no hay maíz etcétera etcétera la producción de grano ha rebajado cantidad más del 50% en el mundo pues vamos a eliminar y la solución es esa mientras menos gente vamos a vivir más años y han inventado pandemias microbios y van a seguirlo haciendo porque ellos creen en su psicopatía en su locura en su falta de racionamiento lógica y principios elementales del sentido común que esa es la solución ¿qué creía Hitler? otro psicópata no el problema es los judíos si eliminamos a los judíos oye si hubiéramos regresado a 1943 44 oye Adolfo los judíos no tienen armas no tienen casa no tienen dinero tu enemigo es Rusia Inglaterra Estados Unidos y Canadá Adolfito por el amor de Dios ¿por qué te olvidas de Rusia perdón de Japón de Italia de Alemania que son realmente los tuyos y te ocupas con los verdaderos enemigos que es Inglaterra Estados Unidos y Rusia en aquel tiempo y te vuelves a un grupo étnico y te creas una solución total manda construir cantidad de hornos y de crematorios porque se le mete a la cabeza que ellos son los culpables de como vive el mundo ¿cómo se llama esto? un psicópata la Biblia tiene otro otro nombre endemoniado de los pies a la cabeza y el gadareno era pinocho comparado con Hitler Benito Mussolini igual en Italia compadre de Hitler que estableció el fascismo murió colgado y la gente casi lo mata bueno que lo remató colgado en la cabeza ahí en la plaza de Florencia Benito Mussolini y así todos estos hombres han tenido ideas locas psicópatas Alejandro el Magno muere a los 33 años en Irak en la antigua Babilonia y dice vámonos ya los generales los cuatro generales en que se dividió el imperio romano le dijeron Alejandro ya estamos cansados vámonos a casa ya a Grecia tenemos casi 12 13 años peleando mira todos están ya ensangrentados heridos etcétera etcétera y él estaba obsesionado total que lo convencieron y se quedan en Babilonia y ahí comienza a fumar Hashish Mota quien sabe cuánto de la Golden de Acapulco se vuelve homosexual comienza a tener giras verdad homosexuales y se juntan 5 contra 5 10 contra 5 etcétera etcétera y muere Alejandro a los 36 años completamente drogado le da malaria le da paludismo le dan todas las enfermedades y antes de morir los líderes generales ya no tengo mundos que conquistar su obsesión completamente psicópata era conquistar el mundo entero obsesionado con el poder y la ambición que son las mismas características de todos los gobernantes de la historia hay excepciones con los dedos de la mano vayamos a Juan rápidamente capítulo 12 versículo 31 evangelio de Juan y veamos las palabras de Cristo de su boca acerca en manos de quien se encuentra el mundo Juan 12 31 dice Jesús ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera capítulo 14 versículo 30 de Juan también no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí Jesús se refería a que cuando él vino a la tierra el mundo estaba controlado por una energía ahí están todos los endemoniados y los más grandes endemoniados no se encontraban en los prostíbulos ni en los burdeles ni en las discotecas de aquel tiempo la gente más enferma en los tiempos de Cristo se encontraba en los lugares religiosos en las sinagogas ahí le brincaban los demonios los lugares que se consideran más respetables y tal vez no hay como es posible las prostitutas son los los drogadictos los religiosos Cristo les llamó en Juan 8 44 ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque cuando la mentira de suyo habla entonces vemos que Cristo este Satanás se le aparece una vez Juan Mateo capítulo 4 y se lo lleva a un monte Satanás y le dice a Jesús ves todo esto y le mostró verdad suponiendo Nueva York Las Vegas todo la belleza los oro la plata todas las glorias del mundo y le dice Satanás a Jesús mira ya lo viste si todo esto te lo ofrezco si te incas y me adoras Cristo no desconoció que tenía ese poder Satanás él sabía que tenía el poder sobre el mundo entero y que lo podía ofrecer a los que él quisiera ofrecérselos y desde entonces Satanás ha hecho lo mismo con todos los seres humanos con Cristo no pudo verdad porque era el hijo de Dios y lo venció yo recuerdo cuando comencé a ver ejemplos verdad rápido de artistas deportistas políticos gobernantes cantantes que el diablo les ha ofrecido lo mismo que ellos lo han aceptado y que ha destruido el diablo sus vidas la fama el hombre es como la hierba del campo la hierba crece sale la flor y en la tarde se marchita así es la gloria del ser humano no creas en el aplauso en la fama y en la popularidad los que te adoran el domingo te van a crucificar el viernes no confíes en el ser humano porque tienes habilidades o porque tienes talentos porque no duran en la vida vayamos ahora y veamos algunos ejemplos acerca de estas posesiones en el capítulo de Mateo capítulo 17 y veamos la actuación de estos seres que Cristo les llama demonios dice Mateo capítulo 17 vean ustedes que revelación nos da la Biblia versículo del 14 al 18 cuando llegaron al gentío Mateo 17 14 vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo señor ten misericordia de mí de mi hijo que es lunático lunático y padece muchísimo o sea está medio loco mi hijo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no pero no le han han podido sanar respondiendo Jesús oh generación incrédula y perversa hasta cuando debe estar con ustedes hasta cuando los he seportar tráemelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora aquí hay una entidad espiritual una criatura espiritual inteligente la palabra demonio significa ser inteligente que entra a seres humanos en este caso un muchacho y que lo perciben como un loco porque sin ninguna razón se aventaba al fuego o se quiso matar mi hija anoche o se quiso aventar de la ventana o quería meterse al mar etcétera etcétera instintos le podríamos llamar tendencias suicidas y desde luego que una persona que tiene tendencias suicidas no está en sus cinco sentidos es una persona que se ha sentido en el mundo arrinconada donde no ve ninguna ventana donde todo lo ve negro no me voy a casar nadie me va a hacer caso no voy a prosperar hice esto aquello mi única solución es irme de este mundo y no sabe que se va a un mundo peor como le llama la psicología paranoico esquizofrénico psicópata sociópata psicótico etcétera 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 hace dos mil años Cristo nos muestra el problema del ser humano ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 18 en el antiguo testamento y veamos por qué Dios desde la primera familia que quiso formar el pueblo de Israel van a entrar a la tierra de Canaán a una zona geográfica llena de espiritistas de brujos de pedófilos de personas que echaban a sus niños a Molok era un ídolo con una como taza de piedra con aceite hirviendo y ahí echaban a los niños porque los sacerdotes de Molok le decían a la gente cuando echas a tu niño estás agradando al Dios Molok no nos sorprendamos porque desde 1973 a nuestros días más de 60 millones de abortos ha habido en el mundo es el nuevo Molok el Dios Molok regresó a la nueva sociedad a la sociedad actual en que estamos viendo para que no crean que hay pobrecitos niños tan peor es lo que están haciendo ahorita con los niños recién nacidos o con los que ni siquiera les han permitido nacer vean la advertencia de Dios de Deuteronomio 18 versículo 10 no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego ahí está ni quien practique adivinación ni agorero los agoreros son los astrólogos un cristiano no puede practicar la astrología que signo eres Virgo yo soy Géminis no nos llevamos más estupidez se puede creer en el ser humano vamos a consultar los horóscopos quien puso esos horóscopos ahí en el Excelsior en el periódico en Reforma etcétera etcétera hoy dice tu horóscopo si eres Virgo que no salgas a la casa mamá hoy me voy a ir a la casa porque mi horóscopo dice que no salga y nos creemos inteligentes una cosa es la astrología otra cosa la astronomía no confunde la gimnasia con la magnesia por el amor de Dios con razón tu padrino era Walter Mercado ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni quien consulte a los muertos se llama espiritismo reuniones que hacen muchas personas y esto abunda en la clase de la media alta a los ricos que se juntan en casas invitan a un espiritista se juntan alrededor se agarran de las manos y el medium así le llaman el medium le dice doña pompidio comunícate por favor si puedes con mi esposo o con el espíritu de Cuauhtémoc o con el espíritu lo que sea y se agarran todos se comienza se comienza en las manos muchas veces comienza a temblar y de repente se oye una voz se oye una voz literal en muchas que dice yo soy tu papá y quiero decirte esto y quiero decirte aquello por aquí por allá y supuestamente se comunican con el espíritu que están invocando y no es ese espíritu es un espíritu de demonios son demonios que usurpan y hablan imitan y conocían a la persona que tú querías invocar y creemos que podemos tener comunicación con el más allá y ese más allá no es de Dios es el terreno prohibido por la Biblia que se llama el ocultismo y la brujería y tú estás pisando terrenos del enemigo de Dios y estás atrayendo sobre tu vida maldiciones muy grandes porque nadie puede salir sin haber sido lastimado o herido cuando trata uno las manos lectura de las manos lectura del café turco la bola de cristal todo eso pertenece al mundo del ocultismo que lo prohíbe Dios es real el vudú de Haití agarra un monequito y metele alfileres pues vengo a decirle que que por favor mate a mi esposo porque tengo un amante como se llama su esposo Carlos vamos a sacar este monequito y le vamos a poner Carlos vamos a meterle alfileres Carlos te entregamos a la maldición y muchas veces sucede porque es real el mundo del ocultismo es tan real como el mundo espiritual porque es espiritual y el diablo tiene poderes y los demonios tienen poderes pero nosotros no somos hijos de las tinieblas ¿verdad? somos hijos de la luz y dice cuando vino Cristo el Espíritu Santo a tu vida vino para abrirnos los ojos ante la realidad y el mundo invisible que nos rodea el hecho que a un santito le salga sangre por los ojos no significa milagro, milagro es un milagro de Dios no todos los milagros son de Dios también Satanás puede hacer que a una estatua le salga sangre por los ojos por el amor de Dios o se encuentra una chalupa pegada a un árbol con la imagen de la virgen con virgen y que nada no se parecen a la que vende nopales el mercado pero así es la gente le atribuye cualquier cosa sobrenatural a Dios y no siempre es de Dios y es lo que se llama discernimiento saber distinguir que es de Dios y que es de Satanás esto advertencia dice el versículo 12 es abominación para con Jehová Dios odia cualquier persona que se involucre en la brujería en el ocultismo en la astrología que andes buscando las cartas tarot que te las echen o que te metas alguna secta sociedad secreta etcétera etcétera en la afán de buscar somos curiosos por naturaleza quiero saber que va a pasar etcétera etcétera estás pisando terrenos de Satanás quieres saber que pasar ven a la Biblia y Dios te dice que tienes la vida eterna cuando tú te mueras si aceptas a su Hijo Jesucristo ahora en penúltimo lugar veamos nosotros que entonces el espíritu de la bestia surgirá del abismo mientras habrá cantidad de falsos milagros en el mundo antes de que Jesucristo regrese y estos falsos milagros el más grande de todos es los objetos voladores no identificados comenzaron a aparecer en su mayoría a partir de 1946 Jacques Ballet el más grande no Maussane por el amor de Dios que presento que habían encontrado a dos alienígenas que fueron en Perú y que eran dos niños movilificados bueno hay de todo en esta vida Jacques Ballet es un investigador serio de integridad profesional en la investigación de los ovnis apúntalo Jacques Ballet lo encuentras en cualquier lado y él dijo he tenido más de 25 años estudiando este fenómeno y lo único que puedo decir es lo siguiente lo contrató el Pentágono lo contrató el Scotland Yard en Estados Unidos hasta la caja de Rusia dos veces lo investigaron para que pudiera aportarles información acerca de los objetos voladores no identificados y él dice en uno de sus libros esto no es más que una actividad demoníaca no es posible que haya o que pueda alguna persona hacer un objeto que viole el Mach 3 o 4 que es la velocidad del sonido y que podamos nosotros los pilotos comerciales dar testimonio que existe el fenómeno existe claro que hay muchas falsificaciones pero de que hay testimonios hasta de astronautas yo fui amigo de Jim Irwin Jim Irwin en los 80's fue el primer astronauta que manejó el primer carrito en la luna vino a México y me escogieron a mí para ser su intérprete ya yo comenzaba a hablar inglés en esa época y fuimos a la UNAM fuimos al politécnico fuimos a iglesias cantidad de lugares visitamos como 10, 15 lugares en dos semanas y tuve la oportunidad de ir a recoger al hotel desayunar con él y pues yo estaba curioso oye como es la luna etc, etc y él de regreso a la tierra Jim Irwin de regreso a la tierra se convierte a Cristo cuando vio que la tierra era circular acuérdense no es plana ya dejen de fumar de la que fuman cuando vi la circunferencia de la tierra y cuando vi un eclipse de luna que demuestra claramente que la tierra es redonda y que no es plana me convertí y dije esto no puede ser más que obra de Dios y él fue el que dio testimonio dice Armando yo vi manejando un F16 en aquel tiempo ahora son los F13 35 vi un objeto que pasó enfrente de mí cuando estaba haciendo pruebas para irme a la luna que estoy seguro que era un objeto volador identificado y sin embargo sabemos que existen pero la realidad es la siguiente nosotros si creemos en este fenómeno pero la diferencia está en que sabemos quien está detrás de este fenómeno son materializaciones satánicas de la energía Satanás en Éxodo 7 agarra una vara a los brujos la vara de Moisés se convierte en culebra la vara de los brujos la tiran y se convierte en culebras también Satanás tiene el poder de hacer que esa mesita ahorita se convierte en un perro puede hacer que este púlpito comience a levitarse puede hacer cerrar las ventanas de tu casa puede hacerte oír ruidos puede inyectarte pensamientos mátate quítate la vida ya no hay solución tú eres gutirritos puede hacer ruidos de cadena en el techo de tu casa tiene la facultad de poder torcer la energía causarte problemas en la noche cubos o cubos causar experiencias sexuales tú dormido que parece que estás realmente con un hombre con una mujer y es un demonio el que está haciendo todas esas cosas él tiene poder en los órganos sexuales en las cuerdas vocales en las retinas de los ojos en los oídos puede entrar las neuronas del cerebro de los demonios desconectarte porque tú hay una conexión aquí en el cerebro una neurona de otra y causarte locura o causarte neurastenia etcétera etcétera el poder de satanás lo describe la biblia y los cristianos lo desconocen todavía de lo que es capaz satanás en tu vida cuando tú crees que alejado de él puedes triunfar o puedes tener protección cuando jesucristo dijo separados de mí nada podrán hacer y finalmente vayamos a isaías capítulo 10 y veamos que el anticristo va a surgir de el área de irak y siria porque mucho tiempo se debatió que iba a salir de Europa porque en Daniel 9 27 dice que el príncipe que ha de venir el pueblo que va a venir contra ese pueblo que fue Roma asumen mucha gente que el anticristo es romano sin embargo se nos olvida que el antiguo imperio romano no es solamente Europa el antiguo imperio romano estuvo formado por Europa el norte de África y naciones del Medio Oriente y la Biblia es clarísima en cuanto a de qué zona va a surgir el anticristo el anticristo va a surgir de una de las cuatro divisiones del imperio griego cuando muere Alejandro el imperio se divide en Egipto en Siria en Turquía y en Macedonia son las cuatro divisiones del imperio griego y en Daniel capítulo 8 que yo creo que no terminamos va a ser la próxima la que vamos a terminar esta serie del capítulo 8 vemos que es Siria o Irak actualmente la zona geográfica de donde surge el anticristo y no es coincidencia porque desde el principio de la humanidad donde comenzó la torre de qué y que es Babel Irak como se le llama a esa zona la tierra de Sinar cuando veas en la Biblia la tierra de Sinar es Irak Siria cuando veas la zona de los Caldeos es Irak Siria cuando veas Babilonia es Irak Siria esos son los mismos nombres sinónimos de la zona geográfica donde se encuentra ahorita Irak y Siria y donde está ahorita el problema en el Medio Oriente bueno pero veámoslo con la Biblia Isaías 10 versículo 5 con mucha atención oh Asiria Asiria es Irak Siria del siglo moderno vara y báculo de furor en su mano he puesto mira he puesto mira le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira que es Israel y le enviaré para que quite despojos arrebeta presa y lo ponga para hacer hollado como lodo en las calles versículo 12 mucha atención pero acontecerá que después después que el Señor haya acabado toda su obra del monte de Sion y Jerusalén castigará castigará el fruto de la soberbia del corazón de el rey de Asiria Dios no ha acabado su obra con Jerusalén y no terminarán su obra con Jerusalén hasta el tiempo de la tribulación porque los siete años de tribulación la semana 70 Daniel es para que traer a Israel al arrepentimiento porque siguen blasfemando y diciendo que Jesús no es el Mesías y en la tribulación ellos van a reconocer que realmente Jesucristo es el Mesías cuando esto termine Dios va a castigar al rey de Asiria que es el anticristo vamos a ver ya las pinceladas finales de esta serie en la próxima conferencia sintonícense búsquenla porque va a estar por demás muy interesante veremos porque no va a salir de la tribu de como decían en Génesis 49 de una tribu de Israel ni tampoco va a surgir de Roma sino que el anticristo surge de la zona del Medio Oriente y ahí en el Medio Oriente se encuentran junto al río Éufrates los cuatro principados más poderosos de Satanás Apocalipsis 9 la quinta trompeta que Matanar Matanarán a la tercera parte de los seres humanos todo lo que es el Medio Oriente ahorita es la zona más endemoniada que hay en el mundo entero porque ahí se está preparando ya el surgimiento del próximo dictador mundial pero tú estás preparado ya para recibir tal vez en esta tarde al rey del universo al que abrió sus brazos de una cruz hace dos mil años y pedirle que entre a tu corazón y que te perdone tus pecados estás dispuesto a arrepentirte en esta tarde y decirle Señor perdóname ya no quiero seguir en la vida que estoy viviendo ya no quiero seguir tratando a mi esposa no quiero seguir fornicando en mi noviazgo ya no quiero seguir en adulterio ya no quiero seguir robando ya no quiero seguir defraudando a la gente ya no quiero seguir engañando a nadie ya no quiero más que seguirte y conocerte Señor perdóname perdóname Dios dile entra a mi vida y ayúdame hasta la persona que tú quieres que yo sea inclinemos nuestra cabeza ahí desde otro lugar ustedes que nos ven por la televisión tal vez estás viendo esta conferencia desde un nasal en un hospital una escuela una iglesia o en tu casa donde quiera que tú estés inclina tu cabeza y dile Señor mío y Dios mío te pido perdón por mi vida creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados que ofreciste tu vida a cambio de mis pecados de mis maldades para que yo no tuviera que ir al infierno cuando muera creo que a los tres días resucitaste de los muertos y por ello te pido quiero vivir para ti quiero vivir para ti la corta vida que me quiera conocerte y entender que tú eres Dios todopoderoso que abriste tus brazos en la cruz para aceptarme tal como soy de pecador en el nombre de Jesús Amén Hola ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!